... ¡Ay, mire la medicina! Ah, no es mucho la ventana. ¿No es mucho? Pero esa moto que coge este pique le adelanta más todavía. ¿Qué tiene que tocar? Nunca ha corrido ese hígado. Yo no es que le he pedido a su madre. Lo único que le pongo el chico. ¿Cómo tú estabas corriendo? No, es que debemos gastar algo. Ven, recocha, corre bien. Es que a otra vez esta muy modificada. Es que a otra vez esta muy modificada. Esto es otro nivel. Hay que ver aquí el problema. ¿Cuatro? ¿Las cuatro vueltas o qué? No. No. La única que pueda parar es que el malparido delante caiga y da vidumbo. Como más relajadito le gane. Lo fácil, mire. Pues que caiga uno de los dos. El que caiga gana. El que caiga pierde. No. No, la curva derecha es ahí. Mira ahí. Si se pasan ahí, esto es el llano de ese. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Es que no. ¡Hácale, mu*****! De la cuarta. Quítate. ¡Ey, ey, ey! ¡Ojo, ojo! Esto era el aborto de Mico. ¿Creen que la viaba un banano? la grabación se cayó de humo se cayó hermano